Hola amigos Hola amigos, soy Cianye y como pueden ver hoy tenemos un invitado especial, mi hermanito Juan Luis Antes de comenzar este video me parece importante aclarar que mi hermano Juan Luis tiene autismo Antes de ser diagnosticado el Juan Luis tenía dificultad en interacción social, visual y lenguaje Fue diagnosticado con autismo leve a los 2 años, de allí empezó a recibir terapia y ha mejorado muchísimo Para quienes no sepan que es el autismo, el autismo o trastorno del espectro autista es una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas de comunicación, conducta y sociales El autismo también posee aspectos positivos Las personas con autismo tienen muy buena memoria, una gran capacidad de concentración y son personas muy creativas Existen más aspectos y conductas de una persona con autismo Así que si quieren saber más dejaré algunos artículos con más información en la descripción Sin más que decir, comenzamos Como dice el título de hoy, mi hermanito Juan Luis me va a maquillar Esto será lo que mi hermanito Juan Luis podrá utilizar para maquillarme A maquillar ¿Qué vas a hacer primero Juan Luis? Yo quiero ser un cachorro Ok Ok Muy bien ¡Qué talentoso! ¿Estoy quedando bonita? Muy bien ¿Me vas a poner rubor? Ajá Ok Este es un plazo Este es un plazo Este es un plazo Ajá Es una brocha Ese se pone en los cachetes ¡Nos vemos! En los dos ¡Ahora es bonita! ¡Ahora es bonita! ¡Nos vemos! ¡Ahora es bonita! ¡Ahora es bonita! ¿Eres un cuca amarillo? ¿Me estás jugando una broma? No Ok ¿Me vas a poner? ¿Quieres ponerme este? Que es para las pestañas Con cuidado, ok Solo le estoy agarrando la mano para que no me pique los ojos, ok ¿Me vas a poner labial? ¿Qué color quieres? Yo quiero el rojo Ahí sí, así está ¿Listo? ¿Qué sigue? ¿Ya quedó? ¿Ya está listo? ¡Tadá! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Cachete! Ok Entonces así, es para los ojos Ahora Así Sí Yo quiero ser Un... ¡Justadduma! ¡Gan de요 mamá! ¡Ja ja ja! ¡Gan de tus trampas! Yo quiero ser un gato yo quiero ser un adulto muy bien listo no lo estás terminando wow vas a quedar muy brillante listo pues ahora vamos a ver como quedamos pues no está tan mala como yo pensaba que podría ser a ver Juanlis ¿cómo quedaste? cat ¿quedaste como cat no? no lo estás terminando pues como Juanlis lo ha estado mencionando en todo el video él quiere ser cat así que le voy a hacer una máscara y solo se lo voy a dibujar de manera muy sencilla ¿quién es tu personaje favorito en Ladybug ¿Hoc Moc o Canoa? ¿a quién prefieres? a Canoa Canoa Juanlis siempre menciona que le gusta mucho Canoa pero de repente se pone a hablar como si fuera Hawk Moc entonces no estoy muy segura de quién le gusta le tiende a gustar mucho los villanos y los que son personajes de color morado o púrpura así que supongo que por eso le gusta mucho a ver ¿qué poder tiene Cat Noir? las cascaras las cascaras ¿quieres ver? a ver veamos mis orejas ¿dónde te iba a hacer una máscara? no necesito nada ¿quieres orejas? ok le voy a hacer orejas les digo que es un niño muy repugnante ¡tadá! ¿ahora sí? Dios ¿todo quiere este niño? rosas pero eres Cat Noir ¿ahora? ¿ahora? ¡guau! ¡me casca! ¿eres Cat Noir? sí no 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 eso ha sido todo por este video si quieren que mi hermano Junior me maquille denle like y no olviden suscribirse es tu padre y adiós